En Centroamérica hay un alto índice de menores de edad que son víctimas de la explotación laboral infantil. Incluso hay acusaciones de que en muchos casos los culpables son sus propios padres. Ernesto Rivas desde San Salvador nos habla de la cifra de niños y niñas que trabajan en ese país donde tuvo lugar un foro para debatir este tema. Brian llegó al mercado de madrugada, como siempre. Compró sus tomates y los prepara para comenzar la reventa. ¿Desde qué horas está atendido? Desde las cuatro y media. ¿Y todo lo que hace, para qué lo ocupa? Para comer, para ayudar a mi familia. ¿Tu familia te espera con dinero? Así es. Él sabe que San Salvador está de fiesta y por eso quiere sacar un par de pesos más para ir a la feria. Pero cómo, sin hipis, tener, pero ya voy a conseguir para ir. Voy a disfrutar un rato de la diversión, dicen. Casos como el de Brian fueron puestos en el tapete durante un foro que sigue la dura lucha de erradicar el trabajo infantil, el cual en este país se da por cultura o por costumbre. ¡Agua! Bajo el pretexto de formar a los niños con la enseñanza de un oficio. Pero el problema se vuelve grave cuando ese trabajo que los padres pueden interpretar como formativo afecta a sus derechos, el ejercicio de cierto tipo de derechos como el de la educación, el de la salud, el de la recreación. Alejandro Cepeda coordina el programa Yo Aprendo. Y asegura que en El Salvador son más de 200 mil niñas y niños los que trabajan, totalmente expuestos a graves peligros. También hay un factor importante que tomar en cuenta, que además de la explotación económica laboral, también hay tratantes, hay explotadores. Por su parte, el Comité de Concertación Feminista es de la opinión que los hogares disfuncionales y los padres irresponsables tienen mucho que ver en la raíz de este flagelo. Entonces la irresponsabilidad paterna hace que los niños y las niñas tengan que asumir un rol de proveer a esa familia. Creo que es algo que también es la que se deben de tomar medidas. Se estima que en Centroamérica un millón de niños trabaja en las calles y en los mercados. Es por eso que este foro de los niños exhortó a los gobiernos del área a que tomen cartas en el asunto antes de que este fenómeno se salga de control. En San Salvador, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.